Los servicios de transición profesional tienen su origen en los programas de apoyo a los veteranos que volvían de la Segunda Guerra Mundial. Acompañan a las personas que dejan una organización para dar el siguiente paso en su carrera. En la década de los 60, estos programas se orientaban a acompañar a directivos, managers o técnicos para potenciar su desarrollo profesional con confianza y preparación. Pero durante las últimas décadas, las empresas han ido incluyendo en los programas de outplacement a empleados de todos los niveles. Right Management lleva prestando servicios de coaching y orientación de carreras desde su fundación a principios de los años 80. Sin embargo, el mundo del empleo ha cambiado. Las organizaciones se están transformando para dar respuesta a un entorno cambiante e incierto. Y sus equipos deben ser capaces de cambiar, adaptarse y evolucionar. Los profesionales quieren elegir cuándo, dónde y cómo trabajar. Y las empresas esperan que sus profesionales adquieran nuevas competencias y se adapten al cambio. Para dar respuesta a los retos que plantea el mundo del empleo, los servicios de outplacement de Right Management están evolucionando. Nuestros programas de transición de carrera están diseñados para que los profesionales alcancen los mejores resultados en el menor tiempo posible. Somos flexibles y nos centramos en alcanzar los objetivos individuales. Nuestros coaches de carrera diseñan un plan personalizado en base a las habilidades y fortalezas de cada empleado o empleada. Y a través de nuestra plataforma Right Everywhere, los empleados gestionan su propia trayectoria profesional. Con acceso a herramientas y recursos que les ayudan durante la transición, cuando y donde lo necesiten. Como parte de Manpower Group, estamos en el mejor lugar para conectar a las personas con oportunidades de empleo en todo el mundo. Con oportunidades para mejorar sus competencias, su reskilling y upskilling para el futuro. Alineando las estrategias de negocio y de talento para construir equipos preparados para los retos del futuro. Y acompañando a las personas que dejan la organización en su nueva etapa con confianza y preparación. Conoce más sobre los servicios de transición carrera líderes en el mercado de Right Management. RightManagement.es